P.D.H. fiscalizará que las instituciones involucradas en Plan Belén realicen bien su trabajo. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Nosotros tenemos un plan estratégico y el mandato de la Ley del Procurador de Derechos Humanos y la Constitución Política de la República de Guatemala, donde nos ordena hacer fiscalización en materia de derechos humanos a las instituciones. En este sentido, pues estaremos haciendo esa fiscalización en materia de derechos humanos a las instituciones que son las responsables de poder trabajar a favor de que el Plan Belén sea exitoso, es decir, que no se dé ningún incendio, que la población compre con seguridad, que se instale en un lugar seguro, que se instale la arena y el agua cerca de los lugares. Estamos solicitando incluso como mesa que se instalen hidrantes en puntos estratégicos del mercado y la venta de petidos para uso de los bomberos voluntarios. Es una petición de la 44 Compañía de Bomberos Voluntarios. En ese sentido, nosotros estaremos acompañando, observando también estas diligencias de supervisión que se estarán realizando a estas ventas de juegos pirotécnicos. La licenciada, este año Diego ha enviado un informe donde prohíben 10 juegos pirotécnicos más. También ustedes estarán haciendo la verificación de esto. En efecto, estaremos acompañando las diligencias y supervisando estas actividades que ellos estarán desarrollando en cuanto a la pólvora que está prohibida. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.